¿Qué me dedo? No, pero... No, pero... No, pero... Más, saludo. Saluden, buenos días. Me parecen burros. Salpar el reunir. Rebude, rebude. ¡Rude! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.